El día de hoy 18 de enero del 2022 se despide del mundo una de las grandes leyendas del fútbol y del madridismo Paco Gento, por esta razón no podemos dejar que su legado desaparezca entre las nuevas generaciones y el día de hoy te contaremos la historia detrás del mito de este mítico extremo izquierdo merengue Francisco Gento López nació el 21 de octubre de 1933 hijo de un chofer de camión que tuvo que dejar los estudios a los 14 años para ayudar a su padre y cuidar a las vacas que tenían en una pequeña finca su inicio en el fútbol se dio a los 15 años de edad, apenas al comienzo de su adolescencia además lo compaginaba mientras también entrenaba atletismo en donde desarrollaría su más grande cualidad, la velocidad, que lo haría famoso en un futuro años más tarde su gran talento en el fútbol le ayudó a llamar la atención del club de su ciudad natal en donde poco a poco fue avanzando hasta debutar en la tercera división española en la sociedad deportiva Rayo Cantabria que por aquel entonces desempeñaba las funciones de equipo filial del Real Santander así que después de sorprender en la tercera división fue llamado por el equipo de primera para debutar ahí donde también fue un maldito monstruo que aunque solo jugó 10 partidos y anotó 2 goles llamaría la atención del Real Madrid que estaría impresionado por su desempeño con tan solo 20 años su primera temporada de merengue fue muy dura y no se acomodaba al ritmo ni a la ciudad incluso pensó en el retiro o que lo iban a terminar traspasando pero a base de esfuerzo, lucha, sudor, lágrimas y todo tarde o temprano rompería la mala racha y con ayuda de su velocidad se ganaría la titularidad e incluso sería apodado por la afición como la galerna del Cantabrio formó una de las delanteras más exitosas de la historia del fútbol con Di Estefano y Puskas así que si pensaban que el tridente de la MCN o de la BBC eran lo mejor de la historia déjenme decirles que por eso es importante revisar el pasado porque te encuentras con cosas hermosas además Paco Gento fue parte de uno de los mejores Real Madrid de la historia y él es el jugador en la actualidad que posee el récord de más Champions o Copas de Europa ganadas en toda la historia con 6 trofeos a sus espaldas por detrás de él íconos de este deporte como Di Estefano Maldini o Cristiano Ronaldo que es el único que podría alcanzarlo en este momento que poseen 5 todos ellos ahora la pregunta es ¿el bicho lo logrará? Gento permaneció un total de 16 temporadas en el Real Madrid además de las 6 Copas de Europa ganó 13 títulos de Liga 1 de Copa y la Copa Intercontinental fue 44 veces internacional disputó dos mundiales Chile 1962 e Inglaterra 1966 y participó en la consecución de la Eurocopa de 1964 para la selección española aunque él no jugó la final debido a una lesión consiguió el gol número 2000 de la historia del Real Madrid se retiró del fútbol a los 38 años de edad con una trayectoria impecable más tarde en una entrevista dejaría una frase hermosa que decía sueño que todavía juego tristemente este martes dijo adiós con 88 años de edad pero su recuerdo permanecerá por siempre en el fútbol mundial y en el Real Madrid gracias por todo Gento 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 Gracias por ver el video.